Para mis hermanos del norte, con todo mi amor Y para ti, Miguelito Río, que estás en Perú Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El aguajal de este lugar, solo sabe mi sufrimiento Cueca Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Eres lo lindo, lo bello, que siempre he soñado Eres amor de capucho, que me has enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Al saber que te has marchado, que te has olvidado De mí para siempre Y que el capucho de rosa ya se ha marchitado Y no quiso prenderse Al saber que te has marchado, que te has olvidado De mí para siempre Y que el capucho de rosa ya se ha marchitado Y no quiso prenderse Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba Apenas y sonreí Pero me apareciste tú Y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú Caminando feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu pasión Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor ¡Cumbia! 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 ¡Eh! 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 Yo soy Gilda Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no viví Un pasado gris me condenaba, apenas se sonreí Pero apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, camino feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Tu amor ¡Cumbia! ¡Ah! 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 Dime qué te pasa pedacito del alma Dime qué te pasa pedacito del alma Dime qué te pasa pedacito del alma Dímelo, qué te está pasando Cuéntame, qué estás ocultando No dejes que perdón, por favor No dejes que muera Este amor divino Que nos prometimos Con gran ilusión Dime qué te pasa pedacito del alma 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 Dímelo ya Dime por qué por favor Dime qué te pasa pedacito del alma Dime qué te pasa pedacito del alma Dime qué te pasa pedacito del alma Dímelo qué te está pasando Cuéntame qué estás ocultando No dejes que muera este amor divino Que nos prometimos con gran ilusión ¿Quién como tú, Tati Jiménez? ¿Quién como tú? No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo Ven, me siento enamorada Y quiero alcanzar la madrugada Meterme en tu piel y al amanecer Abrazar tu cuerpo y ser feliz tal como ayer No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo Eres el dueño de mis días Y de todita es mi fantasía ¿Qué le has hecho tú a mi corazón? Que loco loquito se volvió, se enamoró Como tú, siempre soñé con alguien Como tú, que me enciende la sangre Como tú, que me enamora con solo mirar Como tú, que eres cielo y infierno Como tú, que eres amor eterno Como tú, y ahora que estás ya no quiero perderte ¡Cumbia! ¡Cumbia! Él le robó el corazón una noche Una noche de luna Y le juró por su amor que en su vida Que en su vida ninguna Y sobre un lecho de hierba La fue desnudando poquito a poco Dulces palabras del cielo Guardado de sueños como ella soñó Una mentira fue su cariño Porque la abandonó con un niño Que lleva a sonreír su mirada La misma con la que enamoraba Pero nunca ella lo olvidó Nunca lo olvidó Su amor fue sincero Amor verdadero Y nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Su amor fue sincero Amor verdadero Y nunca lo olvidó Él le robó la ilusión una noche Una noche de luna Y ella recuerda su amor mientras mece Mientras mece la cuna Dicen que ya no es la misma Que quiere olvidarlo buscando otro amor Y de sus brazos se escapa Y sola se vuelve cuando nace el sol Una mentira fue su cariño Porque la abandonó con un niño Que lleva su reír, su mirada La misma con la que enamoraba Pero nunca Ella lo olvidó Nunca lo olvidó Su amor fue sincero Amor verdadero y nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Su amor fue sincero Amor verdadero y nunca lo olvidó Ningé la 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 Yo te acompaño La verdadero Lesれる Gracias.